Hola, mundo. Este soy yo. Me llamo Enrique, aunque mis amigos me llaman Alex. Vamos a dejarlo en Enrique Alex. Me he pasado los últimos seis años trabajando aquí, en la empresa que creé con 22. Han sido seis años de trabajo día y noche. También los fines de semana. El esfuerzo ha tenido su recompensa en forma de experiencia, contactos, amigos y, sí, también dinero. Trabajar en mi propia empresa me ha permitido llevar la vida que he querido. Bueno, hasta que dejó de ser así. Un día, simplemente, dejó de apetecerme seguir. En esto conocí a estos dos. Ellos tienen buena parte de la culpa de lo que te voy a contar ahora. Justo cuando parecía que la motivación se me había acabado, descubrí lo que quería hacer de verdad. Así que, adiós, seis años. Gracias por todo. Adiós, oficina. Adiós, Madrid. Lo bueno empieza ahora. Me embarco en un viaje alrededor del mundo sin billete de vuelta. Me he pasado la vida viajando, pero nunca he estado más de tres semanas fuera de casa. Hasta ahora, claro, porque voy a explorar hasta el último rincón de cada sitio que pise. Voy a meterme en cada cocina de cada restaurante, coger cada avión que pueda y cruzar cada océano que me separe del siguiente destino. Y no, no voy solo. Me acompaña la persona con la que he compartido estos últimos cinco años. Y cuatro de ellos hemos estado separados por más de 1.500 kilómetros. Así que, ya va siendo hora de arreglarlo. Esto solo puede salir o bien o muy bien, porque en el peor de los casos habré cumplido un sueño increíble. Y, además, siempre puedo volver, ¿no, mamá? ¿O sea que vuelves? Esta no es solo mi historia. Es la historia de todo aquel que tiene un sueño y quiere luchar por conseguirlo. Así que, venga, suscríbete, que te vienes de viaje conmigo.